Este miércoles 22 de noviembre, Valparaíso, Viña del Mar, trenan un día con nodosidad parcial, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día con nodosidad parcial, con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 26. Quillote y La Calera presentarán un día con nodosidad parcial, con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 27. San Antonio y Cartagena tendrán un día con nodosidad parcial, con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 18 grados. La unidad de fomento será de $36.524,97. La unidad tributaria mensual de noviembre es de $63.960 pesos. El dólar $878 pesos.